Y es Rey Vargas contigo, Ramirito García, cosas de Te Mambo, hombre. Hay mujeres con su genio, y consuma el proceder, hay mujeres con su genio, y consuma el proceder. Le ponen al hombre el freno, pa' ponerlo a padecer, le ponen al hombre el freno, pa' ponerlo a padecer. La cosa ya está cambiada, entre mujeres y hombres, la cosa ya está cambiada, entre mujeres y hombres. El hombre usa la falda, y la mujer los pantalones, el hombre usa la falda, y la mujer los pantalones. Esto va, para mi amigo el Chumi, y Juan José Peña. Oh, señor. Ella es Regiones y Valle, donde muchas cosas pasan. Ella es Regiones y Valle, donde muchas cosas pasan. El hombre cuida la casa, la mujer coge la calle. El hombre cuida la casa, la mujer coge la calle. Para las pines del mundo, predicó Santa Isabel, para las pines del mundo. Predicó Santa Isabel, que se tenían que ver. Pero muchas cosas raras, que le llegaría al hombre, el tiempo de usar la falda. No son todas las pines del mundo. No son todas las mujeres, pero hay muchas por montones. No son todas las mujeres, pero hay muchas por montones. La calle le toca a ella, y la casa a los hombres. La calle le toca a ella, y la casa a los hombres. Cuando quieren gobernar, se hacen como las guineas. Cuando quieren gobernar, se hacen como las guineas. Se ponen a conquistarse, y así cogen la vereda. Se ponen a conquistarse, y así cogen la vereda. Gobernarán las mujeres y se acabaran los hombres Cuando queden ellas solas usando los pantalones Cuando queden ellas solas usando los pantalones